Yo no puedo creer, hay hombres que tienen más de 30 años, 35, 40, y todavía viven con su mamá debajo de la falda de su mamá para no tener responsabilidades. No es que le tienen miedo al matrimonio, es que no quieren engatar en una relación, quieren estar con una tipa, le dan para abajo y bailan y se sienten bien con eso. Pero usted dice, ve acá, pero yo soy buena novia con fulano y no se quiere casar conmigo, como que cada vez que yo le hablo de eso está como que, uy, como con un miedo escénico, como que cada vez que le hablo de boda. No, es que hay hombres que son tacaños, que no quieren invertir en una relación, están contentos porque su mamá le cocina, su mamá le lava, su mamá está ahí con ellos, lo añoña, y están con la chamaca, le dan para abajo dos o tres veces y se sienten contentos. Pero lamentablemente hay muchos mongolos, pero muchos mongolos, 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 que viven atentos a la falda de su mamá. Compadre, ya usted está de tiempo, que usted tiene 35 años, usted no tiene ni un hijo, que usted no ha preñado a una mujer, no venga de que agarrarse que la vaina está cara, porque usted compra tú una caja de cerveza. Toda la semana usted gata en rojo, toda la semana usted gata en ropa. No me diga a mí que un niño o que una familia a usted se le va hacia un hoyo, eso es mucha mentira del diablo, o que el señor lo reprenda. No me venga con esa cotorra, que yo no estoy preparado. No, no, usted lo que hay que agarrarlo en cuero, echarle agua y darle a la nalga y darle par de correazos. Usted lo que es sinvergüenza. Usted lo que tiene que sacar es una licencia buena y una licencia nueva, porque te está manejando mal. Usted, atención a todos esos hombres que están ahí afuera, atención, madre, que tienen a su hijo arrimado por ahí, que no lo quieren, sáquelo para afuera. Que están ahí con la mamá. Coño, a pesar de eso, mi mamá cocina bueno. Cuídense mucho, no olviden de ponerse su panty de bolita y va a decir su pin, su panty de bolita. Y compartan estos videos. Esto no es para yo ser mejor que nadie. Esto no es para brillar mejor que nadie. Yo no le tiro a las mujeres, no le tiro a los hombres. Yo soy común y corriente. Yo tiro videos para todo el mundo. Se lo voy a decir ahora. El más cotizado 809 es mi Instagram, mi Facebook y mi página personal de Facebook es Genesis Real Cotizado. Y mi otro Facebook personal es Real Cotizado. Lo quiero mucho, no olviden de ponerse su panty de bolita. Y recuérdense que los cuernos no son buenos, pero dan un buen gusto.